y sobre Michoacán también le comento que el alcalde de Tepalcatepec Guillermo Valencia dijo que tiene pensado presentar su licencia al cargo de manera definitiva. Afirmó que lo haría por integridad y para apoyar en la distensión y desarrollo de su municipio. Admitió que las condiciones para regresar a gobernar son adversas pues su presencia no es aceptada por los grupos autodefensa que ahí operan. Este fue uno de los primeros ediles en despachar fuera de sus oficinas luego del avance de las autodefensas en abril del año pasado y también hay que reconocer y hay que recordar que los autodefensas han señalado a este alcalde como líder de los templarios que dice que es uno de los integrantes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes vídeos.